En este día tenemos prevista precisamente la sesión de cierre de la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal en Sinaloa, donde cada uno de los representantes de estos municipios habrán de informar precisamente cómo han quedado los proyectos que fueron apoyados en el periodo 2014-2015 en todo Sinaloa. En este día tenemos además prevista la sesión, terminando esta sesión de cierre, la sesión de instalación para el inicio del ejercicio del periodo 2015-2016, precisamente que estaremos trabajando en este año y el próximo, parte del próximo, con 10 municipios de Sinaloa. De manera general este será, digamos, el programa del día de hoy. Todos ustedes saben que está previsto también en estos días, del día de hoy, el día de mañana y pasado mañana, la sesión de la capacitación inicial de los Consejos Ciudadanos de Cultura de los municipios de Sinaloa, que habrán de participar precisamente en el próximo periodo que estaremos dando inicio el día de hoy. Para empezar, voy a someter a consideración de todos ustedes el orden del día precisamente para la sesión de cierre de este ejercicio. Primero que nada, vamos a tener, está previsto en primer lugar la presentación de autoridades, declarar el quórum legal. En segundo lugar, tenemos un mensaje de bienvenida y el mensaje de instalación a cargo de nuestra coordinadora general de la Comisión Estatal, la licenciada María Elisa Miranda. Tendremos en tercer punto un mensaje a cargo del representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el licenciado Miguel Ángel Manzano Romero. Como representante de la dirección de vinculación con estados y municipios del Conaculta, bienvenido maestro. La licenciada María Elisa Miranda Monreal, que es nuestra directora general en el Instituto Sinaloense de Cultura y coordinadora de la Comisión Estatal. Nos acompaña también la representante de proyectos federales en el Instituto Sinaloense de Cultura, la licenciada Olivia González Muñoz. Bienvenida, Olivia. De igual forma, nos acompaña también el licenciado Porfirio Herrera Otañez, coordinador de asuntos jurídicos de la Comisión Estatal. Nos acompaña también la licenciada María del Rosario Manzanares Pérez, delegada norte del Instituto Sinaloense de Cultura. Bienvenida, Rosario. También se encuentra con nosotros la licenciada María Dolores Espinosa Cota, quien es nuestra tesorera en la Comisión Estatal. Bienvenida, Loli. Enseguida vamos a darle el uso de la palabra a nuestra coordinadora general para precisamente nos dé el mensaje de bienvenida y nos declare la instalación de esta sesión. decirles que este proyecto, este programa, como siempre lo hemos, lo sabemos todos y lo reitero ahora, es quizá de los programas más importantes por la proyección, por el alcance, por el impacto y por la cobertura que tiene, pues, en este caso a nivel estatal en Sinaloa y de manera general en el país. Reiterar también que tenemos el honor de ser de los primeros estados y también de los primeros municipios a OME, cuando fuimos gobierno municipal con nuestro gobernador ahora, que se integraron a este programa y que conocimos de origen las bondades, los beneficios y, por qué no decirlo, la nobleza del programa. También compartirles que desde entonces, en lo particular, pero muchos años atrás, para otros compañeros del Instituto, tenemos esta amistad y esta vinculación, esta cercanía, esta coordinación. Lo coordinado que establecemos de manera tripartita, los municipios, el Estado, la Federación, lo digo una vez más, no podía estar mejor coordinado que con el maestro Manzano, que además de la experiencia y de la trayectoria profesional propia, también de origen conoce el programa y de origen lo ha gestado y lo ha trabajado y ha venido creciendo también junto con este importante programa. Por tanto, consideramos de suma relevancia que esté esta mañana, como siempre, acompañándonos y coordinando junto con todos nosotros, junto conmigo, con ustedes, junto con mis compañeros del área de programación artística, del área que precisamente, que nuestro director de programación artística es el secretario técnico de la comisión y queremos expresarles, como siempre, que nos da mucho gusto cerrar este ejercicio con 16 municipios, el ejercicio anterior y abrir el nuevo, el 2014-2015, iniciamos el 2015-2016, en este día y queremos decirles que, bueno, para nosotros, para este gobierno que encabeza Mario López Valdés, que les extiendo un afectuoso saludo de su parte, pues es muy importante tomar en cuenta que tanto nosotros como gobierno estatal, como ustedes, como gobiernos municipales, vamos a terminar juntos nuestro ejercicio y, por tanto, cobra singular relevancia que hagamos el mayor de los esfuerzos por optimizar en tiempos, por optimizar en claridad y precisión con los informes y con el manejo de las finanzas, ya que puede también estar en riesgo que no podamos cerrar en tiempo y forma y que esto venga a generarnos, pues, ciertas incomodidades a todos. A veces decimos, hoy lo repito, que hay que hacer siempre las cosas bien, con precisión, cuando se trata, pues, de dinero y más cuando se trata de dineros, de dinero público. Esto, porque si no hacemos las cosas de manera precisa y clara al cierre del ejercicio, podemos quedar como en entredicho, ¿verdad? Bueno, no lo hizo porque no podía, no debía, porque algo se trae, porque algo anda mal, seguramente se robaron el dinero, seguramente pasó esto. Toda esa suspicacia que se genera de manera natural alrededor del servidor público, alrededor de los dineros públicos, nos caería encima, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Nuestro trabajo, pues, quede y esté siempre, pues, con esa claridad y con esa ética. Yo confío en que todos los que estamos aquí somos personas con esa claridad, tenemos esa claridad, tenemos ese honor de hacer las cosas bien hechas y ojalá todos cerremos con mucha claridad y con mucha precisión. Pues bien, después de estos comentarios y estas precisiones, quiero, pues, a nombre de los poderes federales, a nombre de nuestro gobernador del estado, Mario López Valdés, y los poderes municipales que ustedes representan, declarar formalmente instalada esta Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal de Sinaloa. Están válidos todos los acuerdos y todo lo que aquí se trate y se ventile. Ojalá que sea para crecimiento de cada uno de sus municipios, de cada una de sus personas y para engrandecimiento de Sinaloa. Muchas gracias a todos y una vez más, bienvenidos. Puso de la voz al representante, precisamente, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el licenciado Miguel Ángel Manzano Romero. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Queridos compañeros, pues ahora sí que estoy verdaderamente muy contento, muy contento de estar en una cuenta con ustedes. Ayer, en otra reunión de trabajo, ¿verdad?, muy intensa, con los que vivimos, finalmente me percaté de que es realidad una expresión que escuché y que quiero repetir ahora y hacer mía. Me dijeron, bienvenido a Tierra de Dios. Aquí a los poches. Para mí, esta Tierra de Dios se hace extensiva, todo este maravilloso estado de Sinaloa. Para mí es verdaderamente… Bueno, no voy a poner a contar ahorita mi biografía, pero está muy vinculada a Sinaloa de muchas maneras. Y me siento verdaderamente muy contento de estar aquí de nueva cuenta, que ya tenía yo de ausencia un buen rato, maestra, perdóneme. Parece que no es por falta de cariño, usted lo sabe. Quiero comentarles a ustedes, de manera muy breve, pero de manera también con el corazón en la mano, que debo agradecer profundamente a la licenciada María Luisa Miranda Monreal, toda su bella acogida, toda su enorme capacidad de trabajo, toda la entrega que tiene para el Instituto, porque nos facilita enormemente nuestro trabajo. Lo hace parecer hasta fácil, parecer hacer que ser coordinador de la zona norte y atender este maravilloso estado es realmente fácil y maestra, de veras, usted nos lo facilita en gran medida. El equipo, el equipo. Gracias. Ciertamente, acompañada de un maravilloso equipo de trabajo que cuando yo llego al instituto, me la paso quitándole el tiempo porque voy de oficina en oficina. Voy de oficina en oficina, viendo cosas, atendiendo asuntos, a veces solamente saludando, pero siempre teniendo ese contacto con todos los funcionarios del instituto con los que tengo el privilegio de trabajar. Se trabaja intensamente, decía, vemos con frecuencia a la licenciada Miranda Monreal en nuestras oficinas en Conaculta y sabemos que su trabajo intenso, incansable, pues facilita a su vez nuestro trabajo, acaba de pasar festivales, acaba de estar, bueno, en varias reuniones también de trabajo muy intensa, viendo a nuestro presidente de Conaculta también, en fin, cosas muy, muy, muy importantes para el Estado de Sinaloa. También me congratulo porque estoy junto con ustedes, compañeros, trabajando de igual manera, porque sé que también en sus municipios se hace un trabajo muy intenso y si bien es cierto, y lo platicábamos hace un momento, muchas cuestiones como las cuestiones de legalidad, de territorio, conforman toda unidad territorial de este maravilloso Estado, no es menos la cohesión social que se establece a través de la cultura. Esta cohesión social, a partir de la cultura que nos hermana a todos los sinaloenses, creo que es uno de los vínculos más fuertes que podemos tener y una muestra de ello es que aquí estamos todos nosotros, nos reunimos con el pretexto de cerrar un programa o el ciclo de un programa y arrancar otro. Pero también ciertamente haciendo un recuento, veíamos que yo tuve el gusto, el privilegio de conocer a la licenciada Miranda Monreal, siendo usted titular de Cultura del Municipio, recuerdo perfectamente cómo nos conocimos, y de ahí no ha parado una relación de trabajo muy intensa, ahora afortunadamente en otro nivel, que también es en beneficio de todos los sinaloenses. Gracias. 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 Gracias.